Buenas tardes, nuevamente su amigo Jack, reportando para el canal de Estudios Neon de Guajuapan de León Venimos recorriendo nuevamente la super carretera que comunica Barranca Larga Ventanilla Este es el entronque, vean Les habíamos reportado que en este anuncio tenía una lona que decía que no estaba permitido el paso Ahora ya quitaron la lona, quiere decir que si está permitido Pero como les hemos repetido en diversas ocasiones hay una tolerancia Porque siguen los trabajos de esta super carretera Que comunica a valles centrales con la costa oaxaqueña Concretamente en el municipio de Jutla Es donde comienza esta super carretera en el kilómetro 13 Rumo a Miahuatlán, de Jutla a Miahuatlán en el kilómetro 13 Aquí estamos viendo Vamos acercándonos, vamos de manera despacio Porque ya estamos viendo como ya están edificando la primera caseta La caseta de este lado de Jutla Lo que va a ser una caseta Por lo que tenemos entendido, esta super carretera va a tener dos casetas Es lo que hemos investigado y lo que hemos checado Que va a haber dos casetas Una del lado de Jutla, que es la que estamos viendo, miren Ya la están edificando Y la otra caseta de lado de Colotepec Esta va a ser la caseta Hoy estamos reportando, hoy sábado 20 de mayo del 2023 Ahorita no vemos trabajadores porque estamos pasando hoy sábado A las cuatro y media de la tarde Estamos pasando porque precisamente lo más conveniente Pasará a esta hora Toda vez que en esta hora de hoy ya sábado Pues ya no están trabajando Ya es hora de descanso Y ya no hay trabajadores Como dato y como recomendación Para aquellos que viajan Siempre es conveniente que viajen muy temprano O hoy sábado ya a esta hora Que cuando es, cuando ya Es hora de descanso De los trabajadores de esta super carretera Porque si pasa una otra semana Lo detienen a uno O si no también lo desvían a uno Por el pueblo Que se llama San Vicente de Cuatlán Los desvían a uno Y hace una, una Un promedio de como de media hora En dar la vuelta por ese poblado Vimos con el reportaje, vean Ahorita nos están deteniendo Ya no nos desviaron Porque allá Atrás a unos 500 metros Cuando están trabajando Te desvían para San Vicente de Cuatlán Y da uno toda una vuelta Que es como media hora Más o menos de toda la vuelta Que da uno Pasando por ese municipio Por el interior de ese municipio Y tiene uno que dar toda la vuelta Hasta incorporarse nuevamente A la super carretera Sin embargo Ahora no nos desviaron Pero si nos están deteniendo Porque están trabajando Vean si logran ver Allá arriba está la máquina Ahí está la máquina trabajando Entonces Puede ocasionar que de Haga algún derrumbe Algo de caída de rocas De piedras De tierra Y por eso nos detienen Un momento No sabemos que tiempo Nos van a detener Y eso que es hoy sábado Cuando es de tres semanas Si te desvían totalmente Hacia San Vicente de Cuatlán Como les menciono Y más adelante Todavía te desvían Al lado izquierdo Te desvían por otro paraje Que se llama El Gavilán Donde también Da uno toda una vuelta Que es más o menos Como de media hora A cuarenta minutos Dependiendo también De cómo vaya uno De rápido O igual también Como esté el tráfico Pero ahorita Pues que nos están deteniendo Pues ahí tenemos que esperar Un momento No sé qué tiempo Vamos a esperar Es sábado Pero bueno Esperemos que no sea mucho tiempo Reporta para ustedes Su amigo Jack Del canal Estudios Neon De Ojoapan de León Bueno ya estamos avanzando Únicamente nos detuvieron Unos cinco minutitos Yo creo que los carros Te daban antes Serían otros minutos Cinco minutos más Unos diez minutos Más o menos Nos detuvieron Miren Siguen devastando el cerro Siguen devastando Miren como caen Las piedras Por eso Tenemos que pasar Con precaución Y sobre todo Pues hay que pasar también Un poquito rápido Porque la máquina Pues no se detiene La máquina sigue trabajando Allá arriba Muy bien Aceleramos Y bueno Ya pasamos este tramo Donde nos detuvieron Siguen los trabajos Siguen las obras Mucho trabajo que hacer Todavía Pero ya está transitable La super carretera Con precaución Porque no está abierta Totalmente Me repito Hay una tolerancia Para poder transitarla Pero todavía están Realizando trabajos Esta es la brecha Donde nos desvían Esta siempre ha sido La brecha Que siempre Ha hecho una Desviación Porque están trabajando Allá en el En un puente En el túnel Pero esta desviación Esta brecha Realmente Lo que te desvían Es poco Son como dos kilómetros Nada más Como dos kilómetros Y se vuelve uno A reincorporar A la super carretera Está bastante segura Esta brecha Está bastante transitable La han rastreado Le han puesto También material firme Para que no haya Deslaves O derrapamientos Y a unos dos kilómetros Se vuelve uno A reincorporar A la super carretera Es decir Esta brecha Realmente Si es corta Para Volver a incorporarse A la super carretera Pero en esta misma brecha Más adelante Es donde nos estaban Desviando En la semana pasada Que venimos También nos desviaban Para San Vicente Cuatlán Y Perdía uno Más o menos De tiempo Como media hora En toda esa desviación En esta brecha En esa desviación Únicamente Lo que se Hace uno de tiempo En dar la vuelta Son Aproximadamente Nada más como Cinco minutos Más o menos O sea No es gran cosa Lo que se pierde de tiempo Unos cinco minutos Pero cuando la pasa uno Cuando está en trabajo Bajando los señores De la super carretera Y te desvían Por San San Vicente Cuatlán Ahí si Lo que demora uno En dar la vuelta Si es como media hora Más o menos De 25 a 30 minutos Más o menos Aunque ahorita Nada más son Escasos cinco minutos Vean Esta es de las partes Más complicadas Donde todavía Falta bastante trabajo Allá vemos Una camioneta Que se Atoró Se descompuso No sabemos Qué le pasó Es que también Como se vuelve Un solo carril Y hoy sábado No hay quien Hagan un señalamiento Para que Pasen unos Y se turnen Pasar unos y otros A veces Se encuentran de frente Y ya no hay quien pase Pero allá Al fondo Vemos Que está Un vehículo Unos vehículos Que están Ahí atorados No sabemos Qué les pasó Una ponchadura No sé Porque El terreno Está bastante Escabroso Vamos a ir a checar A ver Si los podemos Auxiliar en algo Porque si no Nos vamos a demorar Más tiempo Esta parte Es En donde Más trabajo Hace falta En esta Supercarretera Que comunica Barranca Larga Ventanilla Valles centrales De Oaxaca Con la costa Oaxaqueña Vean Espectacular Vista Señoras Vean Vean Un carro pequeño Si le va a costar Subir Porque está Muy suelta Las rocas Van Asentando El piso Va asentando En las orillas Miren Acaba de caer Una roca Ven Ven Lo vieron Acaba de caer Una roca Ven Allí Por mala suerte Me toca Me toca a mi Quitarla Porque si no La voy a pegar A la A la poderosa Ven Con mucha precaución Señores Bueno ya quitamos La roca Pero vean Sin duda Ese es el tramo Más complicado En este momento Hoy 20 de mayo Sábado 20 de mayo Del 2023 Para atravesar Esta super carretera En ese tramo No es muy recomendable Los carros Sedán Si están pasando Están pasando Pero miren Si ahorita de bajada Está Mega horrible Fuera de subida No pues Ahí si Es mejor Es mejor Señores Que pregunten De regreso Donde está La desviación Del Gavilán Y está mucho más parejo Es terracería Es el camino Antiguo Es terracería Pero Pero está mucho mejor Este tramito De acá Está mega horrible Ven Vamos a irnos esperando Vean la vista Espectacular De estas montañas A la altura De los Coatlanes A la altura De San Vicente Coatlán Más abajo De San Pablo Coatlán Ven Las montañas Les repito Según las noticias Locales Están anuncia Y anuncia Cada rato Que esta inauguración Va a ser más o menos En el mes de julio Una particular Como reportero De estudios Neon Su amigo Jack Que ha recorrido En varias ocasiones Esa super carretera Estuvimos hace ocho días Bien Pues tenemos nuestras dudas Que se inaugure Para el mes de julio A menos que quieran Inaurar una sola parte Y después digan Que lo demás Se inaugura Mucho después Como suele suceder Como suele suceder Que inauguran Una obra a medias Para andar al banderazo Y después dicen Que lo demás Nada más son Detalles que faltan O conclusiones Pero no Mira Esta es la parte Que me falta Pura roca Pura roca maciza Allá atrás de mí Venía un carrito blanco Un sedán Se quedó atorado Ya no pudo pasar Venía de subida Y de plano Está ahí Bastante complicado No es muy recomendable Que traigan carros sedán Es mejor que traigan camionetas Un carro sedán Mejor en su momento Pregunta ¿Dónde está la desviación Del Gavilán? Esa desviación Aunque dé más vuelta Libran este paso Porque este paso Así está Muy complicado Libran ese paso Y ya vuelven a incorporarse A la supercarretera Nosotros vemos Esta camioneta Que nos dio Estudios Neón Una Renault Cango Modelo 2011 Pero es bastante Alta de suspensión Entonces no tiene ningún problema No arrastra No pega Y salimos fácilmente Pero vean Ya nos reincorporamos Y ahí que lo estamos Avanzando a A pavimento Vean Ya salimos de pavimento Vean La parte más complicada Mucho trabajo Que realizar Vamos con precaución Hoy sábado Repito Estamos evitando Dar la La vuelta A la desviación Por el Gavilán Que por el Gavilán Es dar una vuelta Más o menos De En tiempo Como de 30 a 40 minutos Dependiendo del paso Que vaya uno El vehículo Que traiga uno También Un vehículo pequeño Pues va más lento Hay vehículos Que son camionetas Van más rápido Se dilatan en promedio Sus 30 minutos A 40 minutos En dar toda esta vuelta A estas montañas Sin embargo Vean Ahí está parada La maquinaria Es sábado Ya son 5 y media De la tarde Llegamos despacio Esta es la parte Que más trabajo Le falta Repito Se menciona mucho Que va a estar Inaugurada En el mes de julio De manera particular Su amigo Ya Tiene sus dudas Que sea inaugurada Para julio Toda vez Que hemos recorrido Varias veces Este Esta super carretera Y Pues hace falta Bastante trabajo Todavía Calculamos Que ya está Terminada En un 95% Pero ese 5% Que falta Pues es lo más Complicado Desde luego Aquí ya vamos A salir A lo pavimentado Un gran avance Salimos Ahí vamos Y vamos 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 Vamos